¡Bravo! 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 Lo primero que quiero hacer es que me emociono y soy muy petarda y lloro y esas cosas. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todo el colectivo por el apoyo brutal que he tenido durante casi 40 años. Sabéis que sois una parte muy importante de mi carrera, de mi trabajo, que muchas veces habéis sido el aire para mis alas. Y estoy a punto de cerrar un capítulo y quiero irme diciéndoos gracias por todo, de verdad. Bueno, bueno, os voy a leer un pregón que he escrito con todo el cariño del mundo y que se llama Tacones Cercanos. ¡Buenos! Es que yo soy muy pequeña y aunque me pongo los tacones sigo siendo muy pequeña. Me volvía loca ponerme los zapatos de mi madre. Mejor dicho, sumergirme en los preciosos zapatos de tacón de aguja de mi madre. Era como dejarse caer por el árbol de Alicia en el País de las Maravillas. Enseguida aparecían colores, imágenes, perfumes, sonidos y todo lo que a una niña de 10 años le sugiere con su inocente mirada el mundo de los adultos. Los zapatos de mi madre dibujaban el umbral de un escenario en el que cantar, bailar, ser feliz era posible al mismo tiempo. Mi madre pisaba fuerte con sus tacones y se lanzaba a la calle segura de su paso, elegante y airoso, que le permitía contemplar desde esa altura la vida que la rodeaba. Su taconeo era vítmico, sonoro y yo sonreía cuando su repiqueteo me decía que ya estaba en casa. Siempre admiré la claridad de mi madre para decidir qué zapatos ponerse, los que mejor le sentaban, en los que mejor se sentían. Qué importante saber cómo quieres andar por la vida, qué zapatos quieres calzarte para ser tú mismo y que nadie te cambie el paso. Respetar y aceptar el paso del otro, sí, pero siendo, sintiendo y disfrutando los tuyos. Los que te permiten mirarte al espejo cada mañana y andar libre y feliz sin tener que arrastrar un peso que no te pertenece y que los demás te quieren endosar para proteger su miedo y a ti te hacen frágil y vacilante en tu andar diario. Aprendí muchas cosas de mi madre. Aprendí a cómo pintarme los labios, cómo hacer empanadillas, cómo conseguir que nuestra casa fuese el mejor espacio posible con y sin dinero, cómo decir lo que piensas que es bueno para ti y para los demás. Aprendí, por ejemplo, a jugar a las cartas. Se juntaba con sus amigas y a mi vuelta del colegio, todavía con el uniforme, me sentaba con ellas disfrutando sus conversaciones y sobre todo la merienda que interrumpía la partida de canasta para cambiar los naipes, por un pastel y una ensaimada. En una de esas maravillosas tardes de mayores, una amiga le comentó a mi madre, fíjate María Teresa, a fulanita le ha salido rana su hijo. Si es que solo había dos lados y unos estaban en uno y otros en el contrario. Y en ese caso, ¿en qué se distinguían y cuál era la línea divisoria? Que yo no veía por ninguna parte. Y si no parecía lógico que para los del otro lado, los que estábamos en el opuesto, es decir, en el otro lado, éramos los demás. De la misma manera que la acera de enfrente existía porque existía la opuesta. Porque con una sola acera, la calle no sería una calle, sino sería una plaza. Mi madre, sin dejar de jugar a las cartas y volviendo a lo de la rana, le preguntó a su amiga, ¿no conoces el cuento de la rana y el príncipe? Ante la perplejidad de nuestra invitada, mamá le dijo, ¿sabes querida? Esa madre tiene la inmensa suerte de tener un príncipe en su casa. Tardé algunos años en comprender aquella conversación y sobre todo en aplaudir la forma en que mi madre dejó claro que además de jugar a las cartas y merendar, en mi casa nadie negaba el pan y la sal a nadie. Y menos por su diversidad sexual o vital, que ya hay bastantes seres marginados y humillados en el planeta porque otros lo permiten. Que cada uno decide con qué zapatos quiere transitar por la vida y los sueños. Amigos, sacad vuestros mejores y más lúdicos zapatos, pisad fuerte el asfalto y la vida, la mirada alta, la sonrisa abierta y atacáis a disfrutar del gran teatro del mundo que hoy es vuestro. Y ya sabéis, si os tropezáis, si os tropezáis con alguna rana, dadle un beso porque seguramente será un príncipe. ¡Gracias! A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, casi seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, y así seguiré. Paloma, paloma de paloma, el canto de paloma, el canto de paloma, el canto de paloma. Venga, la íbamos a hacer todos, la íbamos a hacer todos, pero la va a hacer ella con todos, la vamos a hacer todos, el que no baile nos polla en 10 años. Vámonos. Vale, vámonos. Pero mete la caña, DJ. Que se caigan los balcones también. Que se caigan los balcones. Que se caigan los balcones. Venga, vámonos. 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 ¡Adiós!